¿Cuál es tu nombre de luchador? ¿Tu nombre de luchador cuál es? Carlos Jaimes, carístico Carlos Jaimes, carístico, a huevo Carístico ¿Usas máscara o luchas así, güey? Así Sea guapo, que conozcan esa belleza Hay que mostrar la belleza a la gente Máscara contra cabellera ¿Eres luchador? Máscara contra cabellera ¿Va cómo ven? ¿Cerramos con unas huercitas o qué? ¡Arre! ¡Qué hola, Sabanita, qué tranza! Bienvenidos a un videazo más Hoy nos encontramos en las calles de la Ciudad de México Con el profe Falva ¿Cómo andamos, Ricardo? ¿Cómo estás? Cada vez más mamado, cada vez que te gustas más mamado, cabrón ¿Y tú más? No, no Es broma, es broma Aquí estamos en Rock Show Bellas Artes Vamos al tianguis de Lucha Libre Dar productos y figuritas De puras cosas de luchas Aquí tienes juguetes de todo tipo, ¿no, güey? Hay de todo Camiseta, figuritas, cinturones Todo lo que sea de Lucha Libre Nosotros venimos a darle específicamente a la Lucha Libre ¿Y qué tal? Ya te sientes familiarizado con la ciudad ¿Y ahora ya te vas adaptando con eso? Ya poco a poco Ya más de tres meses aquí en la ciudad de México Ya me estoy mexicanizando poco a poco Ya me picaron, me robaron La velita me pezuma Lo tuve y todo Así que me siento más mexicano que nunca Ya era un asalto y ya viviste de todo, ¿no, güey? Agüevo, güey Oye, ¿cuáles son las palabras que ya más dices de los mexicanos? Como algo que... Ah, no sé ¿Como el güey? ¿Ya dices güey? Agüevo, cagá, güey Mi mai Mi mai se me quedó con Dios ¿Eres de mai? Agüevo, papi Pues le vamos a seguir dando Y vamos a ir echando la platiquita Y vamos a buscar todas las figuras de luchas que nos gusten Y se nos pegan, ¿no, mi fallback? Allá vamos Vamos a darle Acompáñanos, bandita Aquí tenemos este, el Rey Misterio Y tú tienes ahí... Aquí tenemos a Stone Cold Con el campeonato indiscutido De la WWE Hay buenas figuras, ¿no, profe? ¿Qué dices? Muy buenas Hay un montonazo de figuras, fíjate, ¿eh? Y además, diferentes versiones de cada uno Aquí tenemos al John Cena con pantalón negro Pantalón azul Sí Con esta del 2008 De la del Royal Rumble Ah, güey Esta es más altraña, ¿no? ¿Es como 2005? Sí, 2005 2005 Tenemos un montonazo Jeff... Un montón de Jeff Hardis por aquí Jeff Hardis, güey Sí Está bien chingón A ver, está bien Incluso está actualizado Tenemos superestrellas también De la empresa rival AEW Ah, de cierto, güey Tenemos a Coldust John Silver Hay muchas superestrellas Y pura figura original, ¿no? Hay unas nuevas Unas ya usadas Pero todos son originales, ¿no, güey? Pero a mí el que más me impresiona Es el super Kurt Angle Que tenemos aquí Está gigante Míralo Me encanta ¿De cómo el Kurt Angle, mi May? El super Kurt Angle Super Kurt Angle Para ti, dame dos y medio ¿Cuánto este? Dos y medio Salud, que lo salga Y ya para animarme Ya para regalárselo a mi compito El fallback ¿El fallback? ¿Vas para fallback? Ajá Está enorme ese Kurt Angle Es de tus luchadores favoritos El Kurt Angle, ¿no? Sí, 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 sí Uno de mis ídolos Mira Pero lo pones para un lado En uno de tus videos, ¿no? Ah, sí, sí mereces estar En uno de los set up, ¿no? Es que está increíble Nunca he visto una figura tan grande La medallita de oro Mira, pues aquí está El regalito que te hizo mi carnal El fallback Por supuesto Lo pondré en el setado de mis videos Muchísimas gracias No, mames, qué chingón, güey Qué de esta madre eres, carnal ¿Desde cuándo eres fan de la lucha, tú, papi? Desde el 2002 Desde el 2002 Ya veinte años Desde la Ruta del Sagresio Desde la Ruta del Sagresio No, más atrás Era de la actitud ¿Y dónde lo veías? En cable ¿En cable? Ah En un canal de cable aquí en México Que lo pasaba Sabías la era de Austin, La Roca Te tocaron años chidos Ah, sí Ah, güey ¿Nunca fuiste a comprar tus películas piratas, güey? De eventos Yo sí era de esos ¿Allá no vendían? ¿Aquí vendían DVDs piratas? En España, sí Hubo una época de boom Pero nada más por dos años así Luego ya se dejó de No, aquí sí fue un buen rato, ¿verdad? Aprovechamos ahí Además En España había piratería por los 2000 Pero ya por los 2010 Poco a poco se fue reduciendo Aquí siento que hay Aquí hay más piratería Aquí vivimos Está bastante, ¿no? Está muy chingón Y ya que se puso guapo contigo Le vamos a comprar una, ¿no, mi Santos? Ya que regaló Te vamos a comprar aquí una Vamos a ver, echarle una vuelta Y ahorita les vamos a decir Qué es lo que vamos a comprar, bandita Mira, este, la tía del Santos Sabú de la Isida Está autografeado, papi Ah, ¿por Sabú? Sí, güey No, por Alfredo Adame ¿Quién? ¿Cómo, cómo? No, está autografeado por Sabú, güey Mira Ah, ok Muy chido, la verdad Muy, muy chido la figurita Está muy bien diseñada Incluso tiene los cortes que tenía Sabú En el cuerpo, güey De los combates extremos En la CWW, fíjate Ahí tiene la costilla, en el pecho En la espalda también tiene Muy bien diseñado, sí, sí Está bien verga, güey Está chingosísimo, güey Pocos como estos todavía existen, güey Sí, güey Manita, pues ya, güey Llegamos a otro puesto De únicamente lucha libre Con nuestras figuras que nos trajimos de allá Y vamos a ver aquí mi fallback ¿También hay de todo un poco, güey? Pues sí, tenemos camisetas, cinturones, figuritas Hay de todo, la verdad Vamos a ver qué es Vamos a observar Señora, la banda que todo tiene aquí mi carnal El buen Logan, ¿cómo andas, mi Logan? Pues bueno, tenemos luchadores de todas las eras por aquí Undertaker, Kane, Hulk Hogan Por aquí los actuales L-Day, Drew McIntyre Ahí todo, sí ¿Cuál es el, en cuanto a el atuendo del equipo, güey? ¿Quién es el que más te gusta? Al menos de esta pared Que ni ese atuendo está a poca madre A mí honestamente un atuendo que siempre me gustó Fue el famosísimo Sin cara azul Místesis, carístico, místico actual ¿Cuál? El que le robó el nombre al místico de Fea Juárez Este Aquí está el sicara Y a mí este se me hace bien chingón, güey El último guerrero, sí El de Roman de esta chingón El de Roman de esta, se ve mamalón Sí, se le ve muy bien, eh También siempre me ha gustado la indumentaria del Kane Con máscara Queda muy chido el rojo y el negro Sí, está muy chido Aquí el Kevin no, güey, se ve bien Pero tampoco le echa ganas No, su short, su playera Ah, le falta su... Sí, su pancita, le falta su pancita, ¿no? Sí Oye, más o menos, ¿en qué precio rondan Los muñecos de aquí, mi Logan? Están desde 100, 150 hasta 1000, el más caro, suelto Mira, el más caro, ¿cuál sería? Para que la banda tenga una idea El más caro, el de 1000 baros El más caro ahorita está sin cara Elite y Fenix Son los más caros Ah, güey Ok, qué profe Fenix, aquí anda ¿Las camisetas cuánto valen hasta aquí? 200 ¿200? Ah, está bien, ¿no? Ah, está bien ¿Una playerita? Ah, pues igual me gustaría una de Eddie Guerrero Ah, ahí está, eh Sí Está esta, la Claroscuro Está la de Latino G A ver Ahí está Ok, Eddie Guerrero Viva la raza A ver ¿Lo puedo probar? Sí, adelante Sí Es una vez, ¿no? Ahí trae esas huellas de raquetazos ahí en el pecho, ¿no? Ahí fallback Ah, sí Ahí un poquillo, ¿no? La próxima irá a ti Sí, es de ahí, mi maje Creo que me queda corto y todo Me queda muy justo, ¿eh? ¿A otra talla más grande que esa? Ah, sí, está más grande Más tumbadona, que le dice Sí, tumbadona ¿Pero está grande de niño o de adulto? No, de adulto Ah, de adulto No, se va a quedar muy... Sí, creo que me queda muy grande ya, ¿no? La chalilla Si me gusta que era la de I am your papi Pero no, 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 no es más pequeño ¿No te gusta quedar de cholo? ¿No te gusta andar de chola, que eres tumbadona? Me gusta más Pegadino A ti te gusta más Sí, más acá, que se va a tumbadilla Está muy chida, la verdad, es de mis favoritas Sí, está muy chingona Es la que sacaron en el tributo a Eddie Cuando murió Muy, muy, muy chido Está bien chida Pero una pena que me quede muy grande Sí, te queda muy grande, güey Me gusta quizá un poquitín más Mira qué chido, sí, con el fallback está mamado Y anda con confianza así, sin playera Va en el tianguis acá, güey, o ya Pero uno nada más hace disco de industria, ¿no? Cuando se quita la playerita Aquí hay piezas que pues están más caras que en otros tianguis normales Pero sí hay exclusivas, ¿no? Como esta de... Obvio Tipura de Hulk Hogan en la película de Rocky III con Sylvester Stallone Yo creo que sí, vamos a armar esto Ya hay que preguntarle aquí cómo nos lo deja encarnar Está bien chingona, güey Muy chida, además La capa se ve bien, güey ¿Qué tanto te caga Hulk Hogan? ¿Lo mismo que a todos? ¿O como que sí sientes cierto cariño por este personaje? Yo creo que siempre está esa división de que se le respeta por su contribución a la lucha Pero al mismo modo fue un hombre que abusó de su poder Y bajó a muchas... Se puso al pie a bastante talento Bajó muchas carreras Sí, al fin y al cabo se le tiene respeto por su contribución Por lo grande que fue, por todo lo que vio Y un chingo de años se mantuvo vigente este güey, ¿no? Sí, es el cabrudo 50 años mamadísimo y seguía en lo más alto Así fuera como el güey bien culero con todos y les ponía el pie Si la gente no lo quisiera, pues no hubiera llegado tan lejos La verdad es que la gente siempre lo pedía Por eso encabezaba los O's, por eso ganaba Porque al fin y al cabo la gente quería a Hogan por su enorme carisma Sí, es un gran ídolo Y pues a ver si me lo armo ahorita a ver cuánto me lo deja el carnal, ¿no? ¿Cuánto es lo menos de este canalito para llevármelo una vez? Cuatro baritos ¿Cuatro baritos? Y aprovecha como que ese sí puedo Lo de acá es mercancía de Fenix, ese es mío Va, va, cuatro baritos acá Ahí está nos lo vamos a llevar Y el de Agul Foban Es una pieza chida, ¿eh? La neta Miren, bandita, este Tiger Mask está en 5,000 baros Es una pieza única Está muy chido, ¿ya? Muchísima desde Tira Quito, desde Japón, padrino ¿Esta parte me da dónde? Estamos aquí en otro negocio más de luchas, mi Fallback Vamos a ver qué otras figuritas hay Aquí también hay máscaras, ¿verdad? Todo un poco, ¿no? Ajá, por ahí también tenemos un exadrilátero, como veis Cuadrilátero por acá ¿Te gusta el diseño del exadrilátero, güey? Sí, aunque está acostumbrado al cuadrilátero Pero sí que es algo diferente y cool de ver Sí, está chido, ¿no? Oye, güey, hay una máscara, un diseño de máscara mexicana Que te guste, güey, que te llame la atención A ver, a mí siempre me ha gustado el de Sin Cara, azul Ajá Al de Remisterio, obviamente, también Y el de Blue Demon, lo siento muy... Sencilla Muy icónico y sencillo Sí, mira, aquí tengo tratado de aquí al Blue Demon Como algo elegante, ¿no? Se ve esa máscara acá Sí, se ve como con clase Cuando lo veis con traje y la máscara es como que tiene pura clase Exactamente, güey ¿Alguna vez tú has pensado luchar con máscara O siempre tú fue algo así como es, güey? Alguna vez sí que me lo habré planteado Quizá en el futuro lo haga, quién sabe ¿Y sería como un diseño acá a lo mexicano o más como algo corto? Creo que a lo mexicano Sí, de nuevo Aunque eso antes, si lo hago, sería algo... Un diseño simple, nada complejo Sí, sí, para que sea más memorable A ver, vamos a checar aquí qué figuras hay Mira, aquí tenemos a Bron Glesnard del 2012 ¿Este cómo se llama el que lucha con el...? Ah, ¿este quién es, güey? ¿Se parece a este güey, cómo se llama? ¿El que luchaba en WCW con Remisterio y Eddie Guerrero? ¿Cómo se llaman? Con Remisterio y Eddie Guerrero, no sé Ajá ¿Don Malenko, no? Ah, Di Malenko, sí, sí ¿Se parece a Di Malenko, no? Sí, sí Ahí tenemos a MVP de la rutas agresioneras Este atuendo me encantaba, el rojo Era muy chico ¿Y qué opinas de...? Me recuerda a sus luchas con Chris Penoa ¿Y qué opinas de la entrada de MVP? Ah, buenísima Yo creo que hasta ahorita no se le supera una entrada a la de MVP Porque esa era icónica y cada semana, o sea, semanal... Y estaba tremenda Se la rifaba el MVP, la neta, güey Sí Ahí metemos a luchadores mexicanos, como veis Ah, La Parca, güey, Atlantis Ahí están A huevo Está extraña, ¿eh? Está bien extraña La roquita A ver, tiene cara de niñote, ¿no? De cara de niñazo, güey, un niñazo Acaba la roquinha, mi madre O sea, te la voy a poner de 100 barros a la hora Ya para animar, ¿me vas a dar precio o qué, mi carnal? Ofréseme Va, va, va Así es, papi Vamos a dejar otras dos, tres cosas y ya te ofrezco, ¿no? Mira esta roquinha Ahí está la roquita Está bien verga, güey Está verguísima, ¿eh? Esto es alrededor de qué precio está, carnalito Para que la banda hace una idea, güey ¿Alrededor de qué precio están los de aquí? Ya tengo figuras desde 100 pesos hasta 600 pesos Desde 100 hasta 600 barros, va, va ¿Hay alguno que te lata de aquí, mi Falva, que te los está aquí? A ver Sí, yo encina Sí, está muy chido, ¿eh? Está buena, güey, ¿eh? El tío Vince con su playerita blanca Ah, el tío Vince Usted, el tío Vince me gusta, ¿eh? O el Batista, Batista guapo Batista de antro, mi madre Batista para los que va de antro Batista para las morritas Es el chido ese Batista de antro, güey Batista de antro Ah, güey, güey Está chido el tío Vince Si te gusta alguno, te lo invito, mi madre Alguno que te guste A ver, a ver Este está bien chingón, güey ¿Ese es el Vince, no? Sí, es el Vince Ah, el Vince con su traje El Boogeyman Al Boogeyman Está bien merga este Vince, güey ¿Cuál te gustó más el Vince, acá, mi madre? Yo creo que el Vince está chido, la verdad Está chido ese Vince Sí El Vince del attitude Vince acosador Y nos decía mi carnal, aquí que él tiene máscaras luchadas Aquí en este negocio, ¿eh? Ah, sí, tenemos máscaras ya icónicas Por decirlo así A ver, a ver si ya nos una acá de tu chida Oh, papi Esta es una máscara chida Este es del espectro ¿El espectro? De los años 70's De las primeritas, güey Todavía no tenía como la peluca, era nada más como peluchita, ¿no? Ah, es cuando se peleaba con Black Shadow, El Santo Y esa, ¿la tienes en tu colección o tiene un precio? No, es venta, está en 25 mil pesos Está foca más, güey Sí, pero ya es una máscara muy, muy, muy vieja Muy cotizada ya O tengo cosas, este, igual icónicas como Mr. Niebla Esa papi de... ¿Está mi luchada? Luchada por Mr. Niebla antes de morir, marca Martínez Digo, es una máscara ya muy difícil de conseguir porque obviamente el luchador ya no vive Sí, ya no está aquí con nosotros Ya falleció O tengo algo como nuevo como Dragon Lee, el Mosco de la Merced O algo igual icónico que es el talismán A ver, es el talismán, se ve chido Esa tela me gusta el chido de las máscaras antañas, güey Esta tela... ¿Cómo pasaban mucho esta tela, no? Esa tela se llama Kerlenka Y es una tela que ya tiene varios que dejó de producirse desde los años 70 y 80 Hay veces que en los tianguis la tela la encuentran en alguna colcha o alguna... Y las vuelven máscaras Y hacen máscaras, entonces... ¿Y tú tienes como algo para... ¿Tienes conocimiento suficiente para distinguir una máscara buena de una hecha? Es decir, esta máscara, esta máscara ya es un mascarero nuevo, se llama Juan Varela Ajá La información, ya es ver la tela, dices, esta es una máscara vieja, ¿no? Ajá, está bien, muy bonita carteria Ya con eso es cuando te das cuenta que puede ser de un mascarero como Guerrero Inca o Ángel Azteca que hacían máscaras O como, por decir, esta la hizo Kung Fu, me parece que era de Kung Fu Juniors Ajá Pero es tela vieja, pero no es una hechura... Ya es máscara más reciente, si él es un mascarero reciente Solamente la tela es muy vieja y es muy difícil de conseguir Hay telas que son japonesas, que son mil máscaras Se le llama tela a escala de escama de dragón Ajá Dijiste 25 la de espectro, planetas y son coleccionistas, vale bastante la pena, ¿no, carnal? Sí, esta más o menos esta, la de talismán, la de niebla, que es luchada Niebla está en dos mil quinientos, mil máscaras está en nueve cincuenta Porque, como les platico, no es una máscara antigua O como el talismán, que es una tela vieja, pero no es antigua Pero anda sobre en unos mil pesos, mil doscientos pesos, más o menos Ah, bien, ok, va, carnalito Y como decimos, andamos en el teanguis, entonces uno te da el precio y ya empezamos a ser verdad Está muy bien lo chido de venir al tianguis ¿Tú ya estás familiarizado con los tianguis, mi Falva, o todavía no? Sí, poco a poco ya me voy familiarizando ¿Ya la comida ya no te cae pesado? ¿Eh? ¿La comida? ¿Ya no te cae pesado? Ya no como en puestos de la calle porque le tengo un poco de miedo, la verdad De vez en cuando como, pero con recomendación de alguien, porque si no, el estómago me dice ya Pero también el problema fue que bebía agua del grifo Ah, claro Entonces ahí a mi estómago me dijo a tomar por culo Es que ya es normal, me imagino, ¿no? Claro, es que lo que pasa es que llegué y estuve una semana y media bebiendo agua del grifo Y comiendo todos los días en puestos de la calle Ah, sí Y mi estado me dijo ya, eh, por favor, déjame en paz Tu vida se redujo como 15 años, güey, con esas semanas Sí, literal, o sea, mi esperanza de vida se redujo montón Bajé como 5 kilos de peso, fue terrible Pero ya, ya me estoy formalizando, güey, a poco Pues, carnalito, muchas gracias Invita aquí a la gente donde te ubicas, güey, para que le caigas aquí a tu puesto Estamos aquí en el Rock Show a partir de las 8 de la mañana Estamos exactamente enfrente de Tortas León Pues van a ubicar el puesto por las máscaras Traigo muchas cosas de Star Wars Pero el fuerte son los luchadores Todo lo que son los productos de lucha libre A huevo, carnalito Aquí nos esperamos de 8 de la mañana, así de la tarde, estamos aquí Hola amigos, soy Ramero Mi propio Fallback nos trajeron un negocio más de luchas que hay Menos figuras que los otros porque hay de todo Mi carnalito nos dice que tienes más nada más que hoy no sacaste todo, ¿no? Sí, hoy no trajimos toda la mercancía porque pensamos que iba a llover Pero cuando venimos, venimos retacados de lucha Pero aún así, las piezas que hay están muy chidas Hasta que dicen el Fallback Sí, la verdad que sí ¿Alguna que te agrabe, que te llame la atención? Bueno, tenemos cubiertas de todo tipo Tenemos al Kane, al MVP por aquí Y a la Santos Cuar con el campeonato de NXT se le ve bien, la verdad Ah, está chido, güey Y ese está muy chido, la verdad que tengo que recordar Es que el jefe tribal con el universal, la camista de The Bloodline Queda muy chido el tribal por aquí Está bueno y ese, güey Ahorita, siendo finales de 2022 Le puedes compartir a la banda que está viendo que son máticos de la lucha Tu top 5 de luchadores de WWE Favoritos Ah, en la actualidad En la actualidad, ok Vamos a hacer un top 5 Drew McIntyre ¿Hay orden o así? Ah, sin orden Sí, sí Drew McIntyre Roman Reigns Seth Rollins Bobby Lashley Y Brock Lesnar, versión vaquera ¿Las tías? Actuales AJ Styles, yo tengo que meter al AJ Styles Ah Roman Reigns, Seth Rollins Bueno, fíjate que a mí últimamente No sé qué opina de la bandera que os veis Pero Rey Mysterio, estos últimos años Sigue luchando como cuando estaba morro, güey Eso se valora y se agradece bastante Así que Rey Mysterio Y Kevin Owens, güey Kevin Owens siguen siendo mis favoritos Buenísimo Ahí va en variadón, pero siempre Ahí va, ahí va Los tops siempre están en la cima, ¿no? Roman, Seth Rollins Obvio En la cima, vamos a ver Eso de All Elite, ¿qué aprecio tienen, carnal? Como el Fenix y el Steam 6.50 cualquiera de los dos Está chido, ¿no? ¿Cómo lo ves, mi Santos, ese Fenix? Está bonito, ¿eh? La caja está cuidada, güey, está en buen estado Muy chico ¿Cómo nos dejarías este, carnal, para animarnos, el Fenix? Dame seis manos ya, para que te... ¿Sí, Doritos? ¿Cómo ves, mi Santos? Es más, se lo voy a regalar a Santos, que la tío ¿Cómo ves, mi Santos? Ah, güey Te vamos a regalar... Regalados, todos nos regazos, dice el Toto ¿Y ese es precio de buen fin? ¿Precio de buen fin? Va, carnal, séchanos este, güey Ah, Bob Orton Bob Orton, güey, a huevo Cowboy Ah, güey, está chido el Bob Orton ¿De a comer el Bob Orton? Además, dame dos manos, por eso Dos manos del Bob Orton, a huevo, está chido, ¿no, ese Santos? El Bob Orton sí me late, porque es dos manos que casi no vas a encontrar, güey, ¿eh? Ah, 1 a 1 Con el Undertaker Player El Teddy Long, mi madre Que un crack, ¿eh? Siempre he buscado combates tag team, ¿eh? Sí El Teddy Long, playa Que es de tus gerentes generales más... El bailecito ese que haría Sí, yo creo que es el mejor gerente o el que más personalidad ha tenido todos El que más carisma tenía en televisión Sí, güey El Teddy Long, playa La refaga machina ¿Te acuerdas de árbitro antes, no, güey? Era árbitro en Latitude, era Y luego ya... Y luego la Ruthless se convirtió en manager O bueno, en gerente general Le vieron carisma y dijeron, vas para arriba, güey, a huevo Sí, porque la David Cidabi era manager Luego fue árbitro en Latitude Y la Ruthless fue gerente general, sí Ah, huevo Llegamos a otro puesto aquí con nuestro carnal El Don Toys El buen Joseph ¿Ya cómo está el MJF, carnal? Una mano, güey Una manita ¿Y para los amigos? Tres Dame cuatro manos ¿Siempre traes cosas de luchas o como que de pronto una vez te llega? A veces, güey, cuando cae el lote De preferencia está chido, güey Pero pues a veces necesitamos el baro y soltamos el lote y en corte y otra vez a regresar Pero si te das cuenta, pues estamos entre tres, estamos en el Juan Dakota Ah, güey, es un equipo acá Various bandas, güey, que nos lo pasamos aquí A huevo, a huevo ¿Ya traes el Cosaco, papi? A huevo, eh A huevo Ya tomando ¿Has probado el Cosaco? A ver Pruébalo, güey ¿Qué tal está? ¿Qué es? ¿Es con vodka? Vodka Vodka con fabuloso del azul Qué rico, sí Chido, nada más que si te excedes unas crudas, güey, que no mames, güey Ah, te deja el día siguiente Sí, te van a ganar de irte a internar a los hospitales, güey Paira por el pozole, ¿no? Jajaja ¿Qué tan fan eres de la AAA, profe? Solo de vez en cuando Los shows no están de manera tan habitual Pero intento no perderme los salientos grandes Y este año llevo un año con nosotros, le estamos celebrando su cumpleaños hoy ¿A este no se ha vendido ese producto que no se vende? No, pues también, güey, le echa bien poquitas ganas a la compra, güey ¿Quién se va a interesar por ese? Si hay algún interesado por este producto ¿Cuál es el precio, además? ¿Cuál es el precio? $50 El que se lo quiera llevar, le damos $80 pesos y se llévese Pero ya para que se vaya de aquí, ya lleva un año con nosotros También darle más vista, me voy acá que se vea más el pandín, güey Aquí, mira Vamos a poner aquí al pandín para que la banda lo compre Ya llevo un rato de aquí y llévense ese productazo Vamos a ver, yo creo que si nos llevamos al NGF Oye, güey, esto, esto está hecho muchísimo Ya acá aquí en el Ica 1, güey Y este para el Santos, güey ¡Ahhh! Ya nomás le consigues el Pocote ¿Qué es eso? Para el Pocotito, güey, para que lo tapes acá Pues yo creo que nos llevamos aquí al NGF, si me la tiene, güey ¿Cuatro varitos me dijiste? Ah, güey, ya llevamos este Dale tres varos, dale tres varos, güey Pues yo creo que si me voy a llevar este a mi Santos Está chingón, güey Vamos a cerrar Y pues ya es el último puesto donde hay cosas de lucha Sí, fuimos a Pico Tianguis ya Estuvo chido Buena vuelta Mucha gente, eso sí Oye, que es sábado Pero bueno, ni modo lo que hay Un buen regalito Un buen regalito para tomar el agua Este es Chabelito, güey Chabelito ¿Ah, sí funciona? ¿Pero qué es esto? Es un personaje inmortal aquí en México, güey Es un señor que se viste de niño Hay que ir para la banda a ver si alcanza a ver No se alcanza a distinguir qué dice ¿Cómo dices que lo das, carnal? 550 Ya para llevármelo Traigo un ciencito Ya para llevármelo Es lo que me queda ¿Sí? Bye El buen regatador Sí, ese chabelito que me falta Ya tenemos nuestros chabelitos de otros colores Pero falta este, mi mae Y la que trae aquí su bocinita en el fundillo, mi mae Vámonos, eh Mi fallback, pues aquí ya tenemos todas las compras de este día En efecto, vamos a mostrarlas para todos ustedes Aquí en la bandita Copias de este, Luke Harper, el Brody Lee El Brody Lee con el Campeonato TMP, antes que pareciera Gran, gran figurita Estuvo muy chido, eh Aquí tenemos las bodellitas que nos ha regalado ¿Se la vas a dar para ir al gym a entrenar o qué? Sí, por supuesto Hombre, claro, cuando quieras Que aún no hemos ido Ya vamos a ir juntos, eh A ponerse mamado, ¿no? Claro que sí, ya nos toca poner los mamados aquí con el buen fallback Ahí está Tenemos también el MJF MJF El mejor nudo de la actualidad Ya dijimos nuestro top de WWE Ahora échame tu top 5 de All Elite Wrestling Ok, ahí vamos MJF Ricky Starks Ricky Starks Los Reclamados Chris Jericho Me encanta Ah, Chris Jericho es jefe, ¿no? Sí Y por último Warlow Ah, huevo El Warlow ese A mí yo sí me voy por los mexicanos Penta y Fenix Están en el top MJF es el uno, yo lo pondría en el uno, güey Sí Chris Jericho también, güey Ajá Lo meto y... Kenny Omega es de los más buenos Ah, Kenny Omega se me ha olvidado Kenny Omega, güey, que está ahí en el top, ¿no? Pero sí, güey, también hay bastante talento en All Elite Wrestling, no mi fallback Sí Mira, aquí tenemos este Hogan, güey Full Fogan, versión Rocky III Muy chido, con la capa Dolada, como veis Está bien perroncísimo Y era el regalito El super hiper mega Kurt Engel, que me lo han regalado Mamadísimo La máquina de wrestling Ahí está, güey, la máquina del puto Mamadísimo Agarra tú Aquí a la roquiña La roquita La figura te voy a decir que me parece un poquito extraña, la verdad Pero bueno, aquí está la piedrita La piedrita, eso es la piedrita, güey La piedrita La piedrita, tu Vince, güey Aquí está mi Mr. McMahon Mamadísimo de la era de la actitud A huevo, güey Y aquí tenemos el Bob Orton Ahí está el padre de Randy Orton Cowboy La caja está muy madreada, pero siento que está chido sacarlo y tenerla de esta pieza porque casi no hay Bob Orton En efecto Y por último tenemos aquí a Rey Fenix Camión de tríos de ida viva A huevo Rey Misterio A huevo, mi carnal Ahí está El chabelito aquí está Que emitía un sonido además Nuestro chabelito Y ya estaría Ya fue todo Ahí tenemos todo Pues sí, trajimos varias cosas, ¿no, mi Fallback? Sí Nos quedamos bien rayadas Bastante, la verdad Y compramos varias cosas aquí Fue... Fue buen truco Fue buen truco A huevo A huevo, la mística, eh Te quedó igualita, mi May Vente a bailar Fíjate, eh La placha Ese pero... ¿Cuál es tu nombre de luchador? ¿Tu nombre de luchador cuál es? Carlos Jaimes Carisico A huevo Carlos Jaimes Carisico A huevo Carisico ¿Usas máscara o luchas así, güey? Así Así Qué guapo, que conozcan esa belleza Hay que mostrar la belleza a la gente Máscara contra cabellera ¿Se la puede jugar a ti? ¿Es el luchador? ¿Es el luchador? Máscara contra cabellera ¿Va? ¿Va como venceramos con unas fuercitas o qué? ¡Arre! ¡Arre, arre, arre! Unas fuercitas vencidas contra él Fuercitas así Pulso Un pulso ¡Ahorita vemos dónde! ¡Vé luchalo! Ué luchalo Un pulso A huevo, güey Si quieren yo me pongo de mesa Me va a parlo un chico la espalda En tu espalda, en tu espalda Ponte a cuatro a ver a ver yo soy la mesa hagan mucha fuerza culeros eh ahí va les voy a dejar más grande dale va échale va una dos tres ay hijos de la verga estoy ah ya perdí yo ya perdí yo ah ah me rindo me rindo ah ah pero se perro el carístico eh a huevo el poder que te da el activo derrotamos a carístico acarístico a huevo mi carístico ok mandarle un saludo a la banda que te esta viendo para toda la banda de la impulsora de la México latina y consejo mundial de lucha libre d o no oh Gracias.